Llegamos aquí a Subaru, que tiene como principal presentación la nueva generación de esta Subaru XB Crosstrek. Esta fue la que probamos inicialmente en Hawái, de hecho una de este mismo color, luego fuimos a Islandia a probar la híbrida que ya fue descontinuada y esta es la XB de segunda generación, obviamente con lo más avanzado de la tecnología de seguridad y de tracción en las cuatro ruedas que tiene Subaru y que en el mercado de Estados Unidos lo han convertido en el fabricante con más estabilidad en el top 10 de ventas. Realmente es increíble lo que hace Subaru con una compañía pequeña, vende más autos que por ejemplo Audi, que Cadillac, que la propia marca Volkswagen en el mercado de Estados Unidos y es por la calidad y su gran cantidad de clientes muy leales que tiene Subaru en Estados Unidos. Una de las grandes noticias que se dio aquí en el autoshow de Ginebra es que esta marca Opel, la división Opel, la subsidiaria que tiene en Gran Bretaña, que es la propiedad de General Motors, ahora fue vendida al grupo Peugeot PSA de Francia por 2.300 millones de dólares y esta división Opel ha generado pérdidas a General Motors por más de 9.000 millones de dólares tan solo desde el 2009 y esa es una de las razones por las cuales General Motors decidió venderla junto con esta otra marca, Bob's Hall, que es inglesa de origen pero pertenecía al grupo Opel y ahora dejó de ser General Motors que la aprovechaba para transferir sus modelos de Opel a la marca Buick en Estados Unidos. Van a seguir teniendo alguna sociedad de negocios y de transferencia de tecnología, pero ahora Opel ya no es más parte del grupo General Motors. Pasamos a la segunda área del autoshow de Ginebra y aquí en el stand de Renault, la marca francesa que siempre tiene conceptos súper interesantes y también una gran cantidad de autos que no vemos en Estados Unidos pero que son de gran calidad y muy importantes aquí en el mercado europeo. Este Renault Tresor lo vimos, si no me equivoco, por primera vez en el autoshow de Frankfurt el año pasado. Concepto espectacular. Que obviamente nunca va a llegar al mercado de producción regular con estas características pero es bueno siempre ver lo que la imaginación y la tecnología puede hacer. Este es otro concepto, este se llama el Zoe eSport Concept. Presentado por primera vez aquí en el autoshow Ginebra. De Renault pasamos a Nissan que son parte del mismo grupo, la Sociedad Nissan Renault. Renault, autos que hemos visto ya de la iniciativa Nissan Intelligent Mobility. Y acá vemos el debut principal de Nissan en el autoshow de Ginebra, la Qashqai que en Estados Unidos es la Rogue. Seguimos con las marcas japonesas y uno de los autos más esperados era este, el Honda Civic Type R. Décima generación que va a llegar por primera vez al mercado de Estados Unidos. Un súper deportivo. Este lo manejamos en Gran Bretaña en diciembre pasado durante una semana completa. Un auto realmente espectacular y para esta generación han agregado una gran cantidad de mejoras de ingeniería sobre todo. Para mejorar la experiencia de manejo. Este va a llegar a Estados Unidos con una potencia total de 306 caballos de fuerza. Y bueno, como dije, lo manejamos ya en Inglaterra, la novena generación, pero ahora vamos a esperar la oportunidad para poder volver a ser con esta décima generación del Honda Civic. Type Type R. Acá está en el color blanco que fue tal como lo probamos el año pasado. Aquí tenemos Suzuki, una marca que ya se fue del mercado de Estados Unidos por, obviamente, las bajas ventas, pero aquí en Europa todavía tiene cierto éxito. Y una cosa que vemos en los autoshows, las demostraciones de la realidad virtual en los autos. Hola. Mazda aquí con la nueva CX-5. La crossover nueva que probamos la semana pasada en Texas. Mazda aquí con la nueva CX-5 con el techo de lona y el RF con el techo duro. Ford Europa tiene una gran presencia en el autoshow de Ginebra. Aquí Ford ha sido durante mucho tiempo una de las marcas americanas de mayor éxito en el mercado europeo. Los modelos como este Ford Focus ST, el de más alto desempeño, el RS, incluso el Mustang que ya se vende aquí en Estados Unidos. Y aquí han presentado este Fiesta ST, un auto compacto pero de altísimas prestaciones. Y esta exhibición especial que tienen aquí con el Ford GT Super Deportivo de la División Ford Performance. Y aquí su piloto hecho completamente con piezas de Lego. Vamos a entrar un momento aquí a Aston Martin. Hace la semana pasada apenas estuvimos en San Diego manejando el nuevo DB11. Aquí están algunas de las novedades que tiene Aston Martin en el autoshow de Ginebra. Este prototipo de competencia. El Rapid. Y este Vanquish volante espectacular. Vanquish S. Con todo el lujo característico de Aston Martin. Acá pasamos al grupo Jaguar Land Rover. Jaguar como tal no tiene un debut principal. Este I-Pace Concept ya lo habíamos visto en Los Ángeles el año pasado. Este es un modelo que va a salir con tren motor eléctrico eventualmente. Jaguar F-Type. Y ahora sí pasamos a Land Rover. Que tuvo la presentación de este modelo nuevo. La Range Rover Velar. Este es un modelo intermedio entre la Evoque más compacta y la Range Rover Sport. Obviamente al ser una sociedad entre Jaguar Land Rover, esta Velour tiene muchas, o se basa, se puede decir, en la plataforma en la cual se construye la F-Type. La nueva Discovery aquí adaptada especialmente para la Cruz Roja Internacional. Y aquí otra pista de esta nueva Range Rover Velar. Con estos modelos en los cuales exhiben de una forma muy peculiar toda la parte interior de los vehículos. Cruzamos a Volvo el grupo sueco. Que nos ha presentado aquí la segunda generación de la Volvo XC60. Con lo cual esperan poder continuar el tremendo éxito que han tenido con modelos como la XC90, que es la SUV de mayor tamaño. El sedán S90. Volvo está en una campaña de recuperación, se puede decir, todavía. Van a construir su, o están construyendo su planta en Charleston, en South Carolina. Y a partir del año 2018 ya van a empezar a producir vehículos desde esa planta para exportar a todo el mundo. Volvo XC60. Nos han prometido, vamos a manejar este verano en España.